La letra de un pistolero Se le aplaude, se le mira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños del jefe Siempre salen los regalos Uno le traen sementales Y otros traen caros de daño Otros ganan su vida Y el regalo salen caros Se le cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él aprendió su camino Y barrifarse la suerte Pa' buscar a quien cambió Música Toda la gente del Shaka Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Eres mi regalo caro Música Se agarraron a balazos Barbarino Con tu suerte Música En la frente del bandido Se le dijo Con la muerte Y nos subió a su marquís Para llevarse Para llevarse al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Música Discúlpame usted señor Estos presentes son caros Abre la camela jefe Este es mi humilde Música Música